Y ha comentado incluso que hay figuras de extracción panista o pirista que podrían ser invitadas a su gabinete. Sí, van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin partidos. Y van a seguir ayudando. Todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país, tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres honestos, con deseos de servir. Están terminando gobernadores, como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador que va a terminar de Guerrero. No hicieron un mal trabajo. En el caso de Guerrero, quienes conocen, saben que no es un día de campo gobernar Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.